Mite mal que mal, ya se discutió mucho, pero en el Senado ahí sí se van a estar mucho más pareja. ¿Ustedes pueden modificar algo? ¿Pueden cambiar y pueden poner alguna cláusula más? ¿Qué van a hacer? No, el poder se puede hacer. Hay que ver cómo sale. No cierran los plazos, Griesa está con el reloj. No, está bien, pero puede volver una semana siguiente a diputado y se puede arreglar. Legalmente se puede hacer. Pero tenemos que convenir un poquito acá. Porque todos hemos estado hablando de los pagos que se van a pagar, los 12.500 millones de dólares que van a tener que emitir. ¿Por qué no nos recordamos cuántos intereses hemos pagado de más? Por solo hecho de no ser confiable Argentina. De la única manera de financiarnos ahora es con bonos. El bono de promedio, de promedio, Argentina está pagando alrededor 12, 13 puntos. Estados Unidos, crisis 2008, puso tasa cero. Tasa cero quiere decir que un bono de Estados Unidos vale menos de un punto. Europa promedio 3, la región promedio 5. Nosotros promedio 12. 7 puntos de más. ¿Sabes cuánto es lo que hemos tenido? Porque todo lo que estamos pagando ha sido con bonos. Le pagamos al Rastral con bonos, le pagamos al Club de París con bonos, le pagamos todo con bonos. Se vence un bono, sacamos otro bono. ¿Qué quiere decir? Debemos 250.000 millones de dólares. Supongamos que se vayan venciendo todos los bonos que están dando. Si nosotros lo estamos refinanciando de promedio, 9, 10 puntos ahora. Y se va haciendo una bola que es más grande. Se va a 125.000 millones. ¿Cuál es el problema? Para que entiendan un poco lo que tenemos acá. La deuda, generalmente los países, hoy debemos más que antes 250.000 millones. Pero debemos menos del PBI que antes. Por el PBI debemos menos del 50%. La deuda, los países generalmente, todos los países, la administran, no la pagan el capital, pagan los intereses. Nosotros, es como si alquiláramos plata. La plata alquilada hoy nos cuesta, si la tenemos que refinanciar, 25.000 millones de dólares por año al 10%. Supongamos que logremos la confianza, que el bono, usted dice, vamos a meter un bono al 8%, pero si el bono inmediatamente sale a los mercados y empieza a tener 102, 103 puntos, cuando saque el próximo bono ya no va a ser al 8%, va a ser al 6%. Como si el bono también, si debe valer... ¿Cómo puede hacer la política para evitar que se curra en la plata cuando a veces en deuda? Bueno, ¿qué es la historia de lo que tenemos que tratar? En estos momentos son 12.500 millones que vamos a estar. Usted me dice, ¿es mucho? Sí, es mucho. ¿Y es poco? Es muy poco. ¿Por qué es muy poco? Y porque la diferencia de intereses que estamos pagando, en un año prácticamente, si logramos nosotros volver la confianza, no es de 12 vamos a pasar a 7, pero vamos a emitir un bono a 8, puede valer 102, 103, sin ningún tipo de duda, si no lo estudiemos y lo miremos y hagamos una... Para atrás, busquemos cuando cada vez que se ha hecho la medida acertada, una declaración acertada, cómo aumentan o bajan los bonos. Entonces hagamos historia. Si nosotros ahorramos 10.000 millones, no estamos pagando 12.500, estamos pagando 2.500, porque si no es lo que tenemos que estar pagando de más. Entonces toda esta cuentita sería todavía menos la PISA, es decir, menos el historio, ¿no es cierto? Y si la queremos esta cuentita, al revés, hemos pagado de más de interés en estos 8 años, más de 115.000 millones de dólares. ¿Cuántas viviendas, cuántos puentes, cuánta producción podríamos hacer? O simplemente la deuda bajarla a 115.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Acuérdense, cuando estaba Venezuela en el 2007, nosotros no teníamos crédito para nada, y ellos nos prestaron plata, que agradecido a Chávez y a todos, nos prestaron plata al 15%. ¿Con qué palanqueó Chávez el bono que lo prestó al 15%? Sacó otro bono y él lo consiguió al 7,5%. Como si yo no tengo crédito, usted saca un crédito acordado en el banco, al 25% me lo presta a 1.050. Yo agradecido que no tengo crédito, pero usted se ganó al 100%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? No es tan difícil ni tan peligroso, sino para qué lo ocupamos. La plata, como usted estaba diciendo antes, y que yo coincido, ¿en qué le vamos a ocupar la nueva plata que podemos tener? Usted dice, vamos a crecer, y tenemos posibilidad de crecer. No quiere decir con esto es un timbre que usted pagó la luz y se prendió todo. No, tenemos posibilidades porque tenemos que tener crédito más barato. Si nosotros, por ejemplo, yo presido la Comisión de Economía Regional, que está en crisis. Si nosotros, por ejemplo, de mi provincia, acá trasladar un producto de economía regional, vale 20% en camiones. Si lo hacemos en un ferrocarril, vale 7%. Sería un ahorro si nosotros lo vamos a invertir en un ferrocarril, estaría más competitiva la economía regional, sería un subsidio para siempre, 13 puntos. Mariano Tato es especialista en marketing y comunicaciones. ¿Cómo cambió tanto la noción de la población? Digamos, porque hasta hace, durante todos los años del kirchnerismo, el desendeudamiento era una consigna que incluso buena parte de la población la apoyó. Acordate, la cuestión de patrio buitre fue respaldada. Incluso Cristina logró una revitalización de su propio mandato peleando contra los buitres. ¿Qué pasó que después Macri diciendo, vamos a pagar a los buitres, termina ganando las elecciones? Porque la técnica discursiva es la misma. Es amigo o enemigo. Y suma ceros. Entonces, primero, el enemigo son los buitres. Ahora es, si no arreglamos con los buitres, viene el hecatombe. No hay plan B. Entonces la gente dice, siempre elige lo mejor de lo peor. No hay, nosotros somos inmediatistas y no creemos en los procesos. Entonces, ¿qué buscamos? Resultados rápidos. Resultados rápidos. Entonces, la línea es, durante 12 años u 8 años fueron irresponsables, ahora yo soy responsable de ejecutar e implementar una política pública para lograr el crecimiento. Ustedes no sean los irresponsables de elegir mal de vuelta. Entonces, comunicacionalmente, cuando manejas el mismo estilo, podés rápidamente hacer un electorado o una audiencia voluble. Que va para un lado, va para el otro. Que va para un lado, va para el otro. Porque los drivers o la axiología, los ejes son los mismos. O sea, estamos... ¿Es un problema? ¿Quiere decir que los electorados son manipulables? Sí, en todo el mundo. Y si no, mira a Trump. Somos todos manipulables. Cerremos, cerremos la... Es así. Es así, pero vos fijate, cuando vos te plantean... Nosotros antes mirábamos para adelante, el desendedoramiento para adelante. Íbamos mirando al frente con el desendedoramiento, pero al final caminábamos como Michael Jackson. Era mirar para adelante, pero para atrás. Entonces decimos, che, muchachos, yo entro al gobierno, voy para adelante, pero estoy yendo marcha atrás. Necesito que me liberen esto. ¿Y qué hace el argentino? El argentino dice, como te di el voto de confianza hace seis meses, hace... Tres meses. Sí, tres meses que te hiciste cargo, pero hace cuatro meses que estás acá en el gobierno, yo te doy la derecha. Hay que ver si esto hubiera pasado dentro de siete meses, donde la expectativa del argentino... Sí, donde el infancia se iría duplicando. ...hubiera sido mucho mayor. Es el principio de la política, y que dice, al principio hay que hacer todo el daño posible, o lo máximo posible. El daño en las estructuras de posición... Ahí está Hugo padeciéndolo con los despidos. Pero, y también está la otra, que nosotros los argentinos creemos que endeudarse está mal. Por eso la primera carta de presentación, uno es decirle, yo nunca tomé crédito. Una de las cuestiones que mostramos ayer era el video de apoyo que hicieron, que grabaron algunas figuras del kinderismo cultural, diciendo, bueno, no al fondo. Hoy ya salió la parodia. Quisneristas y kirchneristas, quieren ponerles algo. Que trabajen los cipayos. Unidos estoy seguro que cobraremos. Pagamos una vaquita en el kirchnerismo, y pongamos los ahorros particulares. Que si tienen dólares nuestros enemigos... Que los otros se caguen de hambre, porque no hay choripanes para los ricos. Porque más ruido hacen diez hombres pagados, que cien mil que estén cagados. No olvidemos, cuando la jefa está en peligro, todo está permitido. Excepto no defenderla. Ánimo. Para los actores kirchneristas, están hechas las pautas. Seamos buitres. Que lo demás... No importa nada. Ignacio Copani. Ezequiel Fernández tiene más desbordes de humor que desencadenó el debate de los fondos buitres. Así es, Rolando. Tenemos las memes. Como siempre, en la red de la gente empieza las cargadas. Claro, la campaña era esta, no volvamos al fondo, con muchos actores vinculados al kirchnerismo que mostraban su apoyo, ¿no? ¿Y quién empezó la contracampaña, que a algunos también les sorprendió que fuera justo el Marcelo Tinelli? Con una parodia que decía, no juguemos con tres en el fondo. Y que tenía que ver un poco con el equipo de fútbol, con San Lorenzo. Oye, el partido de San Lorenzo, claro. Claro, el partido, mandándole un recadito también, dijeron algunos, al entrenador, al míster, a Pablo Guedes, diciendo, no juguemos con tres, que vuelva a quinta a fondo, era otro de los memes de los internautas que fueron ya retuiteando esto. Mirá otro. A Tinelli no lo quiero en el fondo, ¿eh? Con Moyano, ahí también dando un recadito. Y uno de los más graciosos, para mí, mirá. Hay lugar al fondo. Un colectivero que también hacía su pequeño aporte al mundo al tema de la contracampaña. Bueno, fueron algunos de los memes que circularon durante el día de hoy, con el que empezó la campaña. Ya dijimos, Marcelo Tinelli, que sorprendió también. Estos fueron algunos de los memes. Claro, el humor siempre inunda las redes, hasta en estos casos también. ¿Se puede frenar de alguna manera la bola de la deuda? ¿Se puede, puede haber algún mecanismo que impida que eso termine en fuga de capitales? Bueno, así como los economistas han dicho alguna opinión sobre lo jurídico, o sea, los jurídicos van a dar alguna opinión sobre lo económico. Primero, voy a decir, con apoyo en un informe de una ONG bastante prestigiada, Tax and Justice Network, que es igual que la cifra del Gafi. Yo he estado de asesor de la UIF en alguna audiencia y ahí se volcaron estas cifras. La Argentina tiene en los paraísos fiscales o guaridas fiscales, 450 mil millones de dólares. Ocupamos el octavo lugar en materia de fuga de capitales. Y el tercero... Y no somos la octava potencia, ¿eh? Espera, espera. Y el tercero, si se computa en función del número de habitantes de la nación. O sea que es una costumbre nacional. O sea que es una... No, sí, lo podemos decir muy en broma, pero tenemos 450 mil millones afuera de riqueza que fue producida en territorio nacional argentino. Esto es una preocupación central. ¿No lo tenemos todos los argentinos? No, no, ya lo sé. Ya lo sé que no es nuestra, sí, precisamente. Segundo, me baso en un trabajo de, quizás el economista mayor, entiendo, del siglo pasado, John Mayer Keynes. Keynes hizo un trabajo poco después de la crisis, año 1934, que se llama el principio de autosuficiencia de las naciones. En ese trabajo, él da tres recomendaciones. Muy sencillas. La primera, hay que ser universalista, lo que hoy llamaríamos globalización. En materia de ciencia y cultura. Hay que ser propio en lo que se refiere a la producción. Hay que producir todo lo que se pueda por uno mismo. Solo aquello que inexorablemente no se pueda producir por uno, requerirlo de afuera. Y en materia financiera, que nadie meta la mano. Estos son los tres principios que dio la economía... Pero el segundo va contra la globalización. El segundo va contra la... Por supuesto, es lo que decía Aldo Ferrer. Aldo Ferrer decía, vivamos con lo nuestro. Es decir, tenemos que producir todo aquello que debemos consumir. Bueno, vivamos con lo nuestro. Pero otro economista brillante también, John Kenneth Galbraith, decía que los países periféricos, que es la forma que hoy llamamos a los emergentes, por cada dólar que recibían anualmente bajo la forma de empréstito internacional, remesaban de tres a cuatro dólares bajo la forma de pago de transferencia de tecnología. Y decía con mucho humor, no hay ningún negocio en el mundo que por... Que por cada dólar que uno ponga, le dé anualmente de tres a cuatro dólares. Por lo cual él decía, no basta. Pero el modelo keynesiano, que fue el modelo que defendió el kirchnerismo, estalló con la elección. Bueno, estalló, no estalló. Estuvimos a dos puntos. Bueno, pero... Tanta diferencia. Y creo que ese dos puntos... No, no, digo, el modelo estalló porque Macri se fue para el otro lado. Bueno, Macri se fue para el otro lado, no me cabe duda. Pero a mí me parece que, sinceramente y con todo respeto, es faltarle al pueblo argentino decirle, mire, pague una pizza por mes o por semana, cuando es previsible que estamos frente a la reconfiguración de la deuda externa argentina en estas cifras monstruosas. Entonces, sí, ya sé que no le gustan, pero yo también escucho cosas que no me gustan. No, pero le quiero contestar algo. Bueno, pero déjeme terminar. Después, con todo gusto, escucho sus reflexiones. Yo creo, sinceramente, nosotros no hicimos esta denuncia porque, bueno, estamos contra Macri, etc. No, no, no. Lo hemos hecho porque estamos convencidos. Para mí la cláusula más luminosa que logramos en el año 94 es la del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Creo que... Pero está abriendo el paraguante que llueva. Bueno, esta la hemos denominado en varios certámenes en la Abogacía Argentina como la elección de Derecho. Es decir, ya no hay más continuidad entre la bestia de la excepcionalidad institucional y el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se configura a sí mismo con independencia de la bestia institucional. Pero también la bestia institucional se nos cuela cuando desde un gobierno con legitimidad de origen se usurpan atribuciones que le corresponden a otro poder del gobierno federal. Si la justicia está sometida en buena medida, si el Congreso de la Nación no fue convocado cuando pudo hacerlo perfectamente en el periodo, a un periodo de sesiones extraordinarias para tratar toda esta catarata de decretos, esto me parece que ha deteriorado la calidad institucional argentina. Por lo tanto, no se trata de que estamos anticipados. Esto ya tuvo principio de ejecución. Ya se han firmado convenios. Lo que están esperando es a ver si el Congreso nos aprueba. Pero bueno, si esto llegara a tomar realmente ese cuerpo, por lo menos queremos dejar señalado ante la comunidad que los juristas no hemos sido idiotas. ¿Qué me decías, Cinti? No, yo el temor lo comparto, José Eduardo. O sea, el temor de que se abra, de alguna manera, un proceso de generación de deuda sistemática, que hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, a veces vos decís, voy a tomar deuda para hacer obra pública, haces la obra pública, y después la gente que fue contratada para hacer la obra pública se compra una zapatilla importada y la plata se te fue igual. O sea, hay que tener mucho cuidado de verdad. Parte de lo que él dice es un peligro real, merece ser atendido realmente, ahora bien. ¿Pasarías una maldición en la Argentina que vos lo pasas a lo mismo? No, 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 no aprendimos nada. Pero, Rolando, un momento. Pará, digamos, déjame ampliar algo. Lo que él dice como temor es un temor real. Yo, la mirada que trato, digamos, de desarrollar en esto es la siguiente, es vos hoy tenés una coyuntura concreta que es las empresas, también, las privadas, también, digamos, en algún punto se endeudan o invierten un poco en relación a lo que decía antes el diputado, ¿no? Senador. Senador. A lo que decía el senador. También es real. O sea, lo que dice Barcesat es cierto, lo que dice él es cierto. Entonces, me parece que el punto es, a ver, ¿cómo se logra un compromiso real? ¿Cómo se discute en términos reales? No, si vos pagás o no pagás una cifra que, repito, yo sigo pensando, perdón, que es una cifra menor, sino el punto es, él dice, ¿y si esa cifra menor detona un problema mayor? Bueno, discutamos qué hacer, si esa cifra menor puede o no detonar un problema mayor. Discutamos eso. Un momento. Y lo otro que me parece que tenemos que discutir seriamente es, ¿qué hace la Argentina para entrar en un tren de crecimiento? Porque la verdad es que para poner una cloaca en Florencio Varela, no hacen falta dólares, hacen falta pozos, hacen falta caños, que se hacen acá. Entonces, por ahí lo que nos está ocurriendo es que, yo siempre digo lo mismo, por ahí que dejar de pelear, hay que empezar a conversar, que es muy difícil porque todos venimos de experiencias diferentes, de momentos diferentes, y permitimos rescatar algo. Creo que en esto el gobierno fue muy pícaro en algo, el gobierno nacional, y hizo la del yudoka, la de trabajar con la fuerza del otro. ¿Por qué? Porque probablemente mandaron un proyecto sabiendo que ese proyecto, creo que usaron muy bien al Frente Renovador y a otros sectores de la política, sabiendo que ese proyecto, como venía, no pasaba. Entonces me parece que fueron inteligentes en algo, en poner un proyecto... Mandaron un proyecto de máxima. Mandaron un proyecto que ni siquiera era el de ellos. Mandaron un proyecto exagerado en defectos para que sea corregido, y hoy la realidad es que han logrado algo bastante interesante, que es... Para ellos mismos. ...el nivel mínimo de consenso. Senador. No, convengamos también, porque acá parece que estamos hablando que no nos hemos estado endeudando. Hemos estado sacando bonos, ¿con qué estamos pagando? Volví a decir a Repsol o los bonos de 2015, estamos sacando cada vez nuevos bonos, y lo vamos a ir a seguir sacando. Lo que tenemos que convenir acá, ¿qué tasa lo queremos pagar? Si al 10%, 12%, a 5%. Eso es lo que tenemos que realmente estar conveniendo. No es que no se está pagando, no es que no hemos estado, porque se está diciendo, ¿estamos pagando con nuestra plata todo? No. Lo que tenemos que buscar en Argentina es el crecimiento. ¿De dónde vamos a evitar todo este ajuste? Si crecemos. Nosotros gastamos 20 pesos por día, ganamos 10, indudablemente tenemos dos opciones, o gastar 10, o ganar 20, o ganarlo más cerca de 20 para que sea menos el ajuste. Sí, eso es lo que tenemos que apostar. Le vamos a apostar a la producción, vamos a seguir trabajando, y hay que incentivar a la producción, porque no le incentivamos a la producción. ¿Dónde estaba incentivada la producción? 2007-2008. 2007-2008, muchos criticaban los pools de siembra. ¿Por qué lo criticaban? ¿Qué era el pool de siembra? Venía un señor que conocía de campo, había muchos que tenían la tierra abandonada, le decía a Tomás, te alquilo la tierra, muchos que tenían plata en plazo fijo, dólares guardados bajo el colchón, le decía, te vea un rendimiento de 20, 30 puntos. Sacaba y lo ponía. Le dimos otra alternativa. Yo me interrumpí porque, a ver...